El presidente de Irán, Hassan Rouhani, se dirige a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes de su vuelo, Rouhani manifestó a los periodistas que su delegación también asistiría, a pesar de la reticencia de Washington, a emitirles visas. El mandatario indicó que presentará un plan de paz para el Golfo Pérsico y que espera ganar apoyo contra lo que él llama la cruel presión de Estados Unidos. Las tensiones han aumentado desde mayo, cuando Irán comenzó a retroceder de sus compromisos con el acuerdo nuclear de 2015, después de la retirada de Estados Unidos del pacto. La Casa Blanca respondió aumentando su presencia militar en la región. La ira estalló aún más después de los recientes ataques a las instalaciones petroleras saudíes que Washington y Riyadh culpan a Terán, quien ha negado cualquier participación.